La inteligencia artificial continúa haciéndose hueco en el terreno laboral. La empresa de cursos online Domestika ha anunciado el despido de 89 empleados en España, de los que una parte serán sustituidos por la herramienta ChatGPT. Están proponiendo una forma de un éxito sin esfuerzo. Y eso terminará por minar la forma en la que reconocemos la calidad profesional. Como son máquinas, programas que están en estado beta, no están obligados a que sus resultados sean verosímiles. Según un estudio de la entidad financiera Goldman Sachs, la inteligencia artificial podría afectar a 300 millones de trabajos en Europa y Estados Unidos. Una tercera parte serían sustituidos directamente por ella y las otras dos parcialmente automatizados. Respecto a los trabajadores, se estima que un 80% podrían verse afectados, de forma que el 10% vería como algunas de sus tareas son digitalizadas y un 19% podrían ser directamente despedidos. Por todos lados, nuestra sociedad pierde. La Universidad de Princeton ha determinado que existen 20 profesiones que podrían ser reemplazadas por la IA. Algunas ya han sido puestas a prueba. Soy una presentadora de noticias generada por Inteligencia Artificial.